Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries, Leo y Sagitario? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen y es la primera vez que ingresan a este canal, les doy la bienvenida, chusme en todo el contenido que hay en el canal y si les interesa se suscriben, activan la campanita y me lo dejan en comentarios. ¿Sí? ¡Vamos! Vamos a arrancar la lectura general de energías para Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente, si estás acá por alguna persona especial, vale también, si estás en condiciones de compartírselo el video, se lo compartís, que está buenísimo interactuar, si no te lo guardás para mostrárselo y demás acciones, ¿sí? Todo vale acá, vamos. Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente, vamos a arrancar con un mensaje de las runas, quedate ahí, no te lo pierdas. Vamos a ver qué mensaje tenemos acá, de Odín, de las runas vikingas, para ustedes, Aries, Leo y Sagitario, Kunjo. Trae alegría, luz, gloria y recompensa. Has atravesado un periodo difícil, pero ya ha pasado y ahora es tiempo de recolectar los frutos de tu trabajo, interior y arduo, sacrificio. Has cumplido con tu tarea de una manera exitosa, ahora permítete sentir pleno y realizado. El universo te está premiando con su luz divina. Suelta metas del ego y ponte propósitos del corazón, Aries, Leo y Sagitario. Suelta metas del ego y proponte propósitos del corazón, te dicen las runas. Qué maravilloso mensaje. Bueno, voló una energía acá de los mandalas. Mandalas, redescubrirte, dice. Incorporo en mí las cualidades que descubro cada día. Adáptate y aventúrate a lo nuevo. Redescubre la vida a tu medida y a tu propio ritmo. Déjate sorprender por el universo, Aries, Leo y Sagitario. Qué maravillosa la energía de los mandalas. Me encantó. Me encantó. Redescubrirse permanentemente. Estamos en permanente cambio, exactamente, y nos tenemos que adaptar. Es así. Bueno, vamos. A ver. La energía para Aries, de los arcángeles. La emperatriz, Aries. Maravillosa energía para vos. Leo. El caballo de Ariel, también maravillosísima. Sagitario. Guía divina. Me encantó. Me encantaron las tres energías para ustedes. Aries, Leo y Sagitario. El número tres. Buscarlo en lo espiritual, Aries. La emperatriz, el arcángel Gabriel. Es el momento de actuar conforme a tus planes, te dicen. La creatividad se ve recompensada. Medios lujosos y abundantes, Aries. Se viene un periodo de brillo y estabilidad. Vas por todo, Aries. El caballo de Ariel, para Leo. Digno de confianza. Comprensivo, leal y divertido. Queda tanto por realizar, te dicen, Leo. Elabora un plan sumamente detallado. Alguien bondadoso vela por ti. Vas a recibir ayuda, Leo. Sagitario, el número cinco. Arcángel Sandalfón. Búscalo. Que seguramente tenés un mensaje más profundo ahí. ¿Sí? La búsqueda del significado de la vida. Ten en cuenta un enfoque diferente. Rodéate de maestros y amigos sabios. Sagitario. Hermosísima la energía. ¿Sí? Del Papa. La guía divina. O el sumo sacerdote. Depende. Del talote en el que esté representado. ¿Sí? Bueno. Arranquemos la lectura para hacernos de fuego. A ver. ¿Cómo vamos a andar? Acá vamos a andar con una conexión de almas. Ahí viene un encuentro con alguna persona. Que va a venir transformada esa persona. Ariel, Leo y Sagitario. Llega ese encuentro tan esperado con esa persona de interés. Que estaba a la distancia y ahora vuelven a reconectar. Pero esta persona viene de una manera distinta. ¿Sí? Viene de una manera distinta. Ya dejó los traumas en el pasado. ¿Sí? Y viene con las cosas más claras. ¿Por qué? Porque se hizo cargo de la conexión. Ariel, el Sagitario. Se hizo cargo de la conexión. De lo que siente. Se empoderó. Se transformó. Te estuvo observando desde la distancia. Sin animarse a avanzar. Porque tenía muchas cargas emocionales. Pero ahora lo que quiere es una estabilidad. ¿Sí? Estar en comunión. Conectar. Festejar. Reconciliarse. Volver. Aplicar a la situación que te resuene de tu vida. ¿Sí? Pero estas son las energías que se están manejando en tu lectura. Viene un encuentro superpasional sexual. ¿Sí? Con esta persona. Está permanentemente pensando ahí en ese encuentro. En cómo reconectar y en cómo avanzar. ¿Sí? Las personas que estaban esperando un avance en la parte económica. Una llamada. Una resolución. ¿Sí? Quizás judicial. Eh... Quizás de la empresa. Por un ascenso. ¿Sí? Viene, 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 viene ese dinero que estaban esperando a Ariel y el Sagitario. Y la estabilidad económica. Eh... Jueguen a los juegos de azar. ¿Sí? Porque acá hay energías de, de fortuna, de suerte, de triunfo. Así de que puede estar relacionado con que por justicia divina le llegue algún dinerillo. Por los juegos de azar. Así de que en buena hora lo reciben y le juegan a lo que les guste jugar. ¿Sí? Y después me lo dejan en comentarios si ganaron. Así yo me entero. Para las personas que no están con ex ni en ninguna conexión. Hay una persona que está viniendo en camino a hacerles una propuesta amorosa. ¿Sí? Para tener un nuevo inicio. Para arrancar algo. Para empezar una relación estable. Sólida. Muy emocional. ¿Sí? Puede ser de un signo de fuego como ustedes, Ariel y el Sagitario. o aire, Géminis, Libre y Acuario. Esta persona que está en el entorno de ustedes, que está queriendo venir a abrir su corazón. ¿Sí? Todavía no están en ninguna relación ni nada de esta situación que estoy describiendo. ¿Eh? Es una persona que va a llegar a la vida de ustedes. Y les va a hacer una propuesta, quizás una salida, conocerse, arrancar algo. No sé. Hay algún tema de ahí de, de movimiento emocional. Comenzar con una persona que está en camino porque ya en sus pensamientos están ustedes y no tarda en llegar. Las personas que están en el medio de alguna situación de chusmerío. ¿Sí? Habladurías. ¿Qué les recomienda el tarot? Ya sea en el ámbito laboral, familiar, amistoso. Que sean estrategas y piensen con frialdad mental. Que no reaccionen con las emociones. A todas esas habladurías y esas cosas que el entorno está diciendo de ustedes. Potura, rígida, fría, como la reina de espadas. Y que digan lo que quieran los demás. Ustedes continúan con su vida. ¿Sí? Continúan con su vida. Bueno, una llamada de la justicia ahí acá. Para resolver alguna situación al que le resuena lo toma. Llamada de la justicia para resolver una situación donde van a resultar triunfantes ustedes. Y a partir de ahí se le van a abrir un abanico de posibilidades. Las personas que están solas de Aries, Leo y Sagitario van a tener mucho movimiento de personas nuevas. ¿Sí? Con las que van a tener oportunidad de salir, de conectar, de conocerse. Pero va a haber una. Una persona que ustedes la van a reconocer. Con la que van a conectar y va a ser una relación estable. Que los va a sacar del momento en el que se encuentran de inestabilidad emocional. ¿Sí, Aries, Leo y Sagitario? Tiene toda la energía de los nuevos inicios. Ustedes vienen manifestando una relación así. Así de que, en buena hora. Vamos a ver. ¿Qué energía sale de Los Ángeles y salió Jantal? ¿Vivirás un nuevo romance de forma inminente? Ya sea con alguien que acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con tu pareja actual. Ábrete a dar y a recibir amor. Tal cual lo que les estaba describiendo en la lectura, Los Ángeles me lo confirman. Así que es clarísimo el mensaje para ustedes. Ángeles del amor para Aries. Quieres a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Aries, amor propio, valoración. Leo. Reconciliación. Una persona del pasado vuelve a su vida. Leo. Sagitario. Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce, te dicen Los Ángeles del Amor. Sagitario. Fijate. Guías espirituales. A ver. Aries. Pido orientación. Aries te dicen los guías espirituales. Leo. Sirva de inspiración. Y Sagitario. Disfrute de todo lo que haga. Vamos con las energías que pueden estar influyendo en la vida de ustedes. A partir de que les llegó esta lectura. Si les resuena, la toman. Si no, la dejan que pasen a quien corresponde. Saben que son lecturas generales. No son personales. Si les resuena, lo toman. Si no, la dejan pasar. Y si quieren una lectura personal sobre su situación privada y absolutamente discreta. Discreta se comunican conmigo y me sacan, me mandan un whatsapp y coordinamos un turno, ¿sí? Hombre de Leo, Mujer de Acuario, Mujer de Tauro, Mujer de Aries, Mujer de Capricornio y Hombre de Virgo. Iniciales, las personas que pueden llegar a conectar con vos. O la aplicás donde te resuena vos la inicial, ¿sí? Y, D, C, Z, E, S, X y Latina. Y, D, C, Z, E, S, X y Latina para ustedes, Aries. Leo y Sagitario de Sol, Luna y Ascendente. Espero que les haya resonado la lectura. Me lo dejan saber en comentarios. Me dejan un comentario así yo me entero si resonó o no resonó. Y puedo seguir generando contenido para ustedes. Los quiero. Les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.